5 Shrek captados en cámara en la vida real Shrek es el personaje principal de una serie de películas del mismo nombre, muy amado y querido gracias a su gran sentido del humor y noble corazón, esta película es una de las más amadas y reconocidas por niños y jóvenes de la actualidad. Sin duda, alguna de sus películas nos han hecho llorar y nos ha sacado alguna carcajada, pero dime qué pasaría si el personaje principal Shrek existiera en la vida real, sin duda el mundo se volvería loco, pues en internet existen videos que demostrarían que este divertido personaje existe en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 Shrek captados en cámara. Número 1. En el año 2011, un tipo logró grabar a una especie de reunión de vecinos, pero lo más raro son las características que tienen estos seres, ya que pareciera que los personajes de Shrek están celebrando algo, pues podemos observar a Shrek, Lord Farquhar, Fiona, el gato con botas y hasta la galletita de jengibre, estos se encontraban disfrutando de un buen cumbión. Solo miren los pasos prohibidos que se traen estos personajes. Número 2. En un colegio desconocido, que al día de hoy nadie ubica, un joven que se encontraba grabando, captó el preciso momento donde podemos ver cómo Shrek se encontraba bailando con otros sujetos. El título debería ser Shrek metiéndose unos pasos prohibidos, pues solo miren la forma en que este mueve sus caderas. Muchas personas debatieron si el video era real o falso, pero hace poco la NASA se pronunció y aseguró que el video era 100% real y que Shrek había venido a ese colegio, pues lo habían contratado, ya que este daba clases los jueves y lo bueno es que no cobraba mucho. Número 3. Este video de procedencia desconocida fue publicado en el año 2017 en la plataforma de Facebook. En el video podemos ver cómo Shrek se encontraba bailando en el patio trasero de una casa. Las personas que vieron el video debatieron si era real o no, pero está más que claro que es real, pues vemos que el sujeto es de color verde y los movimientos que este personaje hace son muy difícilmente que hayan sido editados por computadora. Número 4. En el siguiente video podemos apreciar cómo un tipo logró grabar a Shrek saliendo de una casa. Este camina de una forma muy extraña, pero podemos ver cómo este sí se parece al personaje de la película. Después de salir, este se encuentra con unos amigos humanos y más allá se encuentra con todos los integrantes de su película. Al parecer todos los personajes de la película no cobran mucho, ya que vemos que hasta el gato con botas se encuentra realizando su show, solo que está más grande de lo que parecía. Número 5. Muchas veces nos han pasado hechos inexplicables, como este joven que se encontraba volviendo del trabajo como siempre, hasta que se topó con algo que estoy seguro que ni te esperas, pues pasando por una calle muy tenebrosa, vio a una criatura que se encontraba caminando por una vereda, y se trataba de nada más y nada menos que de Shrek. Este saluda de una forma agradable y le alza la mano, sin duda un gran gesto de nuestro ídolo Shrek. Ahora, estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.